CNN Radio, en Gualeguaychú FM 100.3 CNN Radio, siempre del lado de la información Segundos afuera, ya llega toda la info del Vox Por CNN Radio, Gualeguaychú Ya está en línea nuestro entrevistado del día Que nos va a contar, a ver, cómo inició en esto que es el combate ¿Era? ¿No? Combate, peleador, no, contra él Porque bueno, todo por ahí Cada uno dice distinto Lo llama de una manera distinta, pero bueno, acá nuestro colaborador de boxeo nos retó y nos dijo que era combate Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a Jeremías Castillo Que es boxeador de la ciudad y quien está prontito en unos días a pelear o combatir en Concordia Buenas noches Jeremías, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, encantado Bueno, acá en el piso estamos Lilian, Pedro y Pamela Contanos más o menos, ¿hace cuánto que iniciaste en el boxeo? ¿Y qué se te dio por iniciar? Bueno, yo estoy hace dos años y medio más o menos ya en el ambiente del boxeo Y nada, ya antes de entrenar a mí ya me gustaba, siempre miraba boxeo y lo único que me faltaba era agarrar coraje e ir a entrenar Y bueno, en mi familia me convencieron un día y me decidí, fui a entrenar y de ese día no paré, hasta el día de hoy no paré nunca ¿A dónde iniciaste? En los Galpones del Puerto, con Raúl Chávez Raúl Chávez, que hace poco lo homenajearon cuando se presentó el libro ¿Cómo te va Jeremías? ¿Hablas Pedro? ¿Andás? Perdón ¿Cómo andás Pedro? ¿Está bien? La verdad que es poco reconocido, esto me hago cargo, lo digo yo, es poco reconocido Raúl Chávez Y el otro día cuando se presentó el libro Efemeridad Deportiva, le hicieron un pequeño reconocimiento, lo entregaron el libro Pero la verdad que me gustó que él tenga ese reconocimiento porque me parece que en la ciudad no lo reconocen ¿Qué opinamos? Sí, por ahí él se merece, él es perfil bajo, ¿viste? Sí, es perfil muy bajo Pero se merece ser reconocido porque la verdad que tiene mucha trayectoria en el ambiente del boxeo Y bueno, gracias a él hoy soy lo que soy también Hola Jeremías, te habla Lilian ¿Cómo es tu entrenamiento y tu vida de acuerdo al deporte que practicás? Y bueno, yo entreno todos los días prácticamente, menos domingo, de lunes a sábado, entreno Estoy haciendo parte física en otro gimnasio que es ahí en área fitness, Neptunia Me consiguieron ese gimnasio particular Así que por suerte puedo hacer la parte física ahí Y después, bueno, la parte técnica, parte de boxeo, voy a los galpones del puerto Claro, y la visión de Chávez que la verdad que ha sacado varios pupilos, vamos a decir así Lo he visto porque he ido a varios combates que se ha hecho y he visto los pupilos de Chávez Porque tenía un amigo que iba con él, así que... Bueno, contanos un poquito qué va a ser de la pelea del próximo 9, ¿no era? Sí, en concordia Y bueno, ya no queda nada, así que estamos ahí, ahora haciendo los últimos retoques Pero... y una pelea buena, difícil, complicada, pero a la vez estoy seguro de mi trabajo, ¿no? Que vengo trabajando fuerte, desde que arrancó la pandemia, no he parado y por suerte se dio esta oportunidad Así que estamos confiados y bueno, esperando el momento nomás Es un título provincial, ¿y con quién peleás? Ajá, título provincial contra un chico de allá, de Concordia De Concordia Daniel Almada se llama Lo único que sé es que el zurdo es más complicado todavía Sí, 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 nos ha explicado acá, Carlitos, que el zurdo es impredecible, me parece Pero bueno Jeremías, ¿es tu primera pelea después de ahora de la apertura de disciplinas? Sí, así que vuelvo con todo Porque no peleo ya hace un año y meses La última la hice en marzo de 2020 Pero bueno, más allá de que no tenés peleas ¿Has hecho algún entrenamiento por ahí con otros compañeros? ¿Como para ponerte a tono de lo que queda? No, sí, por suerte he viajado también a hacer sparring que se dice que son como peleas de entrenamiento He viajado a Concordia, a Villahuay He trabajado bien, de esa forma vengo bien Por eso te digo que estamos, a la vez estamos confiados de que vengo a un ritmo bueno Jeremías, ¿ya has peleado por algún título tan importante como este? No, es la primera vez y después, bueno, yo antes de la pandemia ya íbamos a buscar el título Pero justo pasó todo esto y bueno, no se dio ¿Cómo fue tu entrenamiento durante pandemia? Sí, a lo primero complicado Cuando cerraron los gimnasios pude buscar un par de cosas al gimnasio y traérmela acá a mi casa Pero bueno, el espacio no es lo mismo, no tenía espacio tampoco Lo que sí tenía la bolsa de boxeo y los guantes, bueno, me pude mover con eso Pero hasta ahí no más ¿Cómo es ser boxeador? O sea, hay que llevar una dieta Bueno, ya más allá del entrenamiento que vos decís Que tenés de lunes a sábado De los distintos gimnasios que estás utilizando Pero, ¿se utiliza una dieta? ¿Podés comer normal? ¿Por ahí qué cosas no podés hacer como nosotros? No, sí, es bastante estricto No solo el entrenamiento Sino sí, la dieta Es una disciplina muy Que hay que estar ahí, viste Tenés que ser muy disciplinado Y yo, bueno, en ese sentido Reconozco que sí Soy bastante disciplinado Vengo con dieta estricta Y bueno, después también no hago nada Más que, es como un, ¿cómo decirte? Como un estilo de vida para mí Yo me levanto, desayuno bien Voy, entreno, llego Bueno, después trabajo también, pero Hago esa rutina todos los días El único día que aprovecho para descansar es el domingo Pero también me alimento bien Porque sé que al otro día entreno Y así sucesivamente Jeremías, antes de esta pelea ¿Ustedes tienen pesaje? Sí El mismo día es ¿En qué categoría estás vos? Y yo voy a pelear De 57 kilos hasta 60 Estoy pesando 58 700 Por ahí Estoy bien, en categoría Claro, tenés que pesar entre 50 y 60 Para poder participar Como quien dice Claro, entre 57 y 60 Ya si te pasas de 60 Ya es otra categoría Y ya no te dejan pelear Claro El sábado pasado hubo un evento acá en Goleguaychú También por un título provincial, creo Sí, exactamente ¿Qué diferencia tiene con el tuyo? O sea, explicar un poquito lo que no sabemos por ahí No, y lo único que cambia de ese título Es la categoría Que es una categoría más arriba que la mía Ah, está, está Esa es la categoría de 60 kilos 64 Me están comentando por privado No vamos a decir quién es Que Jeremías es el primer boxeador Que a los 19 años Comenzó en el gimnasio Raúl Chávez Y hizo en un mes una exhibición Tiene 10 peleas 7 ganadas 2 empates Y una perdida Mirá, toda la info completita Están tirando Toda la data Bien, bien Sí, sí Y bueno Las exhibiciones también me ayudaron bastante Porque hice 4 exhibiciones Antes de mi primera pelea Entonces ya En la primera pelea Ya los nervios y eso Era otra cosa Ya los Los superé Por así decirlo Porque también te juegan en contra Los nervios La ansiedad No es fácil saber que Te vas a subir al ritmo Y te van a pegar No, aparte una vez que te sacan el banquito Quedás solo No, quedás solo Contra tu oponente Y chau O sea, arreglatela Que sabe que se está preparando para Para pegarte también Sí, sí Pero bueno Es lo que nos gusta ¿Qué opinión tenés vos Por ahí La gente que dice Que el boxeo Es algo agresivo Yo O sea Hay gente que opina Así Yo lo tomo más que nada Por el tema de la Me quedé sin retorno Pero no importa Por el tema Del Del entrenamiento Que tiene Dicen que el El entrenamiento De un boxeador Es el más completo Que hay Claro Sí Pero No, igual Agresivo no es Pasa que La gente que no No está en el ambiente No No sabe lo que se siente Pero Aparte que Imaginate que vos te Después de pelear Vos te bajás Y estás a los abrazos Con tu rival No ves que Que no hay respeto ¿Me entendés? Es lo que Lo principal que me enseñó El boxeo Es el respeto Cero violencia En ese sentido Pero bueno Arriba del ring Es otra cosa Sí, aparte tiene sus reglas No pegar en tal lado Claro Tiene todas sus reglas Y por ahí Hay un árbitro Que está Mediando entre los dos ¿No? Para que ninguno Se sape Sí, sí Jeremías No, olvidate que sí ¿Cómo Más allá Del entrenamiento Que estás teniendo De lo que es La alimentación Pero bueno Vos nos decías recién Que la ansiedad Por ahí es Algo que complica Y los nervios ¿Cómo te ves De acá al sábado? Más allá de que Bueno El otro también es zurdo Pero Con toda la información Que tenemos completa Estás a un nivel Arriba De 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 tu contrincante ¿Cómo te ves De acá al sábado? No, yo me siento bien Por suerte Hoy Hoy ya entrené Hasta mañana Entreno Suavecito Y después Bueno Ya es más Concentración Más mentalizarme Pero Pero recién Es como que recién Ahora me está Me está cayendo La ficha De que Ya no queda nada ¿Viste? Pero Pero no Bien Dentro de todo Me siento confiado Aparte Mi entrenador Ya me Me dijo También Lo justo y necesario Que tengo que hacer Que aprovecho Para mandar un saludo Porque Él no va a poder estar En mi pelea Sí, justamente Te iba a preguntar ¿Quién te acompaña El sábado La pelea? Porque recordamos Que Raúl Chávez Tuvo Bueno Una Una Quebradura Si no me equivoco La pelea Que acompañó Nuestro compañero Carlitos En Paraná Sufrió una lesión Y bueno Entendemos que todavía Sigue internado Así que Es también un poco complicado ¿Quién te acompaña En esta velada? Sí, bueno Y me va a acompañar Mi compañero Carlitos Molina Que Es el El que más Me ha ayudado También en ese sentido Me conoce Y tiene Aparte que tiene idea De De lo que me tiene que Que decir Lo justo y necesario Ahí en el RIM Porque también No preciso Más que Lo justo y necesario Y después bueno Daniel Oroño Que es el otro Que nos está ayudando Que abre el gimnasio Con nosotros Y es el que me va a llevar Bueno aprovechamos De paso Para mandarle salud A Carlitos Que fue nuestro compañero También de periodismo Pero bueno Después Por trabajo Y también el boxeo Nos abandonó Pero bueno Sabemos que le estaba Yendo bien Y estaba Emocionado por la pelea Pero bueno Los nervios También lo llevaron A que no pueda Tener su pelea Ah sí Pero ya se le Ya se le va a dar Sí sí Y esperemos que sea La ciudad también Así podemos acompañarlo Sí Ojalá que sí Jeremías En cuanto al boxeo ¿Tenés algún ídolo O algún boxeador Que te guste Como pelea? Sí Me gustan varios Pero Ahora actualmente A nivel Al nivel No sé En Argentina Lo tengo a Brian Castaño Que es una máquina Me gusta su boxeo Que es aguerrido Que va para adelante Pero también Sabe retroceder Tiene todas las alternativas Y aparte Que Sencillo La humildad que maneja Sigo su ejemplo Brian Castaño Es el que peleó En Estados Unidos Y le dieron el empate ¿No? Sí 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 ¿Qué te pareció esa pelea? Bueno Tengo varios referentes De los grandes nombres Manny Pacquiao Un boxeador que me gusta mucho Es Manny Pacquiao Es una leyenda viviente todavía Acá hemos entrevistado Varios Varios boxeadores Y lo han nombrado A Manny Pacquiao También Varios O sea que Debe ser un referente Que todos miran Así que Bueno Brian ¿Qué más tenés para decirnos? Invitar a la gente Sí Y nada Y después Aprovechar ahora Para mandar saludos Viste A mi sponsor A Remis Avenida Que es el que me está ayudando De un principio Juan Almeida Un maestro Y después Aprovechar A mandarle saludos También a A Fernando Que él me está preparando Físicamente A Carnicería Veronesi Que me han ayudado También Y después Nada Invitarlo a la gente El día que llegue El boxeo acá Bueno Ojalá Y me puedan ver En acción Me encantaría Recordemos Que esta pelea Va a ser con Puli Con Concordia Sí Y acá Vamos a llevar A toda la banda En una combi Van en combi Así que Así que va a tener Hinchada por lo menos Por lo menos Voy a tener Hinchada Y de la buena Sí Van a llevar Bombo Todo Así que Imaginate Bueno Jeremías Te agradecemos Y esperamos Que la velada Del sábado A la noche Sea totalmente Positiva Y tener buenas Noticias Después Después De esta pelea Que Les recordamos A nuestros oyentes Que son dos peleas Profesionales Y dos por el título Entre Riano Amateur Bueno Va a haber algunas Peleas más Es en la ciudad De Concordia Así que Bueno Te mandamos Toda la suerte Del mundo Éxitos Sí Estamos Sabemos Que sos un buen Boxeador Así que En Concordia ¿Saben qué club Va a ser? ¿O en qué lugar? En Los Charrúas Es el lugar Y la escuela No me acuerdo Ahora el nombre Pero Es un pueblito De ahí De Concordia Los Charrúas Ah Un pueblito Ah Así que Después Les voy a pasar Bien la información Dale Y bueno Nada Agradecerle a ustedes Por la nota La verdad Que Contento De que me tengan En cuenta La verdad Que sí Bueno Vamos a seguir Después Seguramente Capaz La semana que viene O la otra Te sacamos de vuelta Y Y esperamos Que también Vengan más peleas Y a las ciudades Y poder disfrutarlos También Un poco Sí Ojalá que sí Pronto No va Bueno Te despedimos De Cuatro Líneas Y te agradecemos Por un ratito Que estuviste charlando Con nosotros Y Buena pelea O buen combate Bueno Muchísimas gracias Gracias por el aguante Cuatro Líneas Un programa diferente Gracias por ver el video